Ciencia y mitología. ¿Son realmente dos campos del saber y el conocimiento completamente diferentes? ¿Realmente no tienen ningún punto de encuentro? Quédense hasta el final del video y se van a sorprender. Cuando hablamos de mitología en general, creemos que hace referencia a fantasías que tenían pueblos muy antiguos y que quedaron escritos en libros muy antiguos y que no tienen ningún valor. Simplemente que eran culturas que no habían evolucionado lo suficiente y tenían explicaciones fantasiosas que no les servían demasiado. Sin embargo, lo primero que tenemos que entender es que realmente el mito sí sirve para muchas cosas. La mitología en realidad tiene un carácter práctico y pragmático dentro de las sociedades y culturas. La mitología permite resolver problemas sociales de índole práctica. Y ahora vamos a entender un poquito por qué. Está muy alejado simplemente de ser una narración por el mero hecho del placer o el mero hecho de la creencia por sí misma. Sino que justamente se mantuvieron en el tiempo porque tuvieron un valor práctico. Para entender esto tenemos que entender lo siguiente. Vamos a pensar por un momento una cultura, una tribu por ejemplo, que vive de la pesca y de recolectar frutos. Y esta tribu tiene un lago, el lago justamente que le da nombre a la misma. Los hombres de esta tribu generalmente son los que van a pescar y lo hacen todas las mañanas constantemente hasta que un día van con sus redes y sus cañas las distintas personas del pueblo y se encuentran con que ese día muchos de ellos no pudieron pescar, no pudieron sacar absolutamente ningún pez del agua. En cambio otros sacaron muy poca producción en comparación con días anteriores. Pasados los días se empiezan a preocupar cada vez más porque la cantidad de peces empieza a bajar. Ya completamente desorientados, las personas de esta tribu deciden consultar a la persona quizás más sabia de la misma, el chamán de la tribu, se acercan a preguntarle y le dicen, miren, tenemos un problema, no estamos pudiendo sacar peces del lago, no sabemos qué es lo que está pasando. El chamán de la tribu analiza un poco la situación, invoca a los dioses y finalmente les da la respuesta. Les dice, miren, lo que está ocurriendo es que ustedes a través de su codicia han enojado a los dioses que cuidan el lago. Dejen de pescar por un tiempo en síntoma de respeto, en señal de respeto y los dioses los perdonarán. Efectivamente, los pescadores dejan de ir a este lago durante un tiempo solamente tratan de sobrevivir a base de frutas y luego de algunas semanas se acercan de manera cuidadosa y nuevamente hay peces. Pero esta vuelta siguen las instrucciones del chamán. Y efectivamente, empiezan a pescar con respeto al lago, no pescando de más de lo que necesitan y nunca más ocurre este fenómeno de desaparición de los peces. Entonces, como esto ocurre, ¿qué pasa? Se lo transmiten a sus hijos y los hijos a sus hijos y así sucesivamente. Imaginemos un escenario diferente por un momento. Que en vez de ir a consultar al chamán de la tribu, un biólogo que andaba explorando esta cultura, un científico, un biólogo, pasaba por ahí y observa este problema. Ve la desesperación de los pescadores, conversa con ellos, analiza el problema y les dice. Entonces, miren, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Ustedes no le están dando tiempo al ecosistema para que se reproduzcan los peces y por eso es que la pesca que ustedes están realizando es mayor la extracción a el tiempo de reproducción que necesitan los peces y por eso están agotando este ecosistema, este recurso. Hagan una cosa, tengan en cuenta la extracción de peces sea menor al tiempo de reproducción que necesita este lago, ¿bien? Hacen eso y efectivamente también funciona, ¿sí? La pregunta clave es, ¿cuál es la diferencia entre una explicación y la otra? ¿Hay alguna diferencia en términos prácticos? Evidentemente, la explicación del chamán también tuvo un impacto en términos prácticos, ¿sí? Y de hecho, quizás es hasta más simple para esas personas que la explicación del científico que puede ser más compleja y requiere entender mayor nivel de conceptual. La otra simplemente es creer, pero en el término práctico lleva a comportamientos, llevó a la población a comportamientos eficientes. Quiere decir que si bien la explicación no era correcta, permitía resolver el problema. Muchas veces resolvemos problemas por razones posiblemente equivocadas, esto también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, la explicación del científico también logró llegar a la misma solución, logró solucionar el problema, pero con algunas diferencias. Por ejemplo, el chamán en ningún momento necesitó corroborar que realmente existen los dioses para poder resolver el problema. El científico, la explicación que da, se puede corroborar en el lago, se puede observar la reproducción de los peces y se puede observar cómo el tiempo, aumentar el tiempo, incrementa la reproducción y la población de cardúmenes dentro del lago. Esto nos da la pauta de que la mirada científica no solo intenta explicar las cosas, también intenta explicar no solo cómo, sino por qué. Y ese por qué también hay que corroborarlo. Esto es fundamentalmente de las explicaciones científicas. Vamos a analizar algunas diferencias más. Por otro lado, vemos qué pasaría si en otra tribu tuvieran el mismo problema. Esta explicación solamente podrían aplicarla en otra tribu, por ejemplo, al otro lado del planeta, si tuvieran las mismas creencias. Porque las creencias, si no son las mismas, no permiten utilizar esa mitología. Por ejemplo, alguien que cree en un tipo de dioses hace cierto tipo de rituales que alguien que cree en otro tipo de dioses hace otro tipo de rituales. Y estos rituales no los va a tomar, ¿por qué? Porque no son compatibles con su universo de creencias. Ahí vemos una limitación ya del mito. La limitación del mito es que no es transferible a otros sistemas de creencias. Eso es un punto importante, clave. Sin embargo, la facilidad de transmisión, porque uno no tiene que repreguntarse mucho, sino simplemente actuar, es uno de los puntos más fuertes. Ahora bien, la ciencia, sin embargo, el lenguaje que tiene la ciencia es un lenguaje universal. Se trata de descontaminar de la creencia particular que las personas tienen. Más allá de la creencia, el lenguaje científico intenta tener una neutralidad. Digo, intenta porque a veces, obviamente, hay grados de neutralidad, pero intenta tener el mayor nivel de neutralidad posible. Es decir, que pueda ser aplicable en una parte del mundo, pero también en la otra, independientemente de que tengamos sistemas de creencias completamente opuestos. Eso ya es un punto fuerte que tiene la ciencia. Otro de los puntos fuertes, o mejor, otra de las cosas a tener en cuenta, es que, por ejemplo, esa explicación que el chamán da, solamente sirve para ese problema. A problemas parecidos, pero con causas diferentes, no funciona. Vamos a poner un ejemplo concreto. Imaginemos que en la otra tribu les pasa lo mismo. Van a pescar, van a pescar con su caña y con sus redes, y no pueden sacar nada. Entonces, uno de los integrantes, que es extranjero, y que vino de la otra tribu, le dice, mire, una vuelta nos pasó lo mismo en mi pueblo de origen, y el chamán nos había dicho que no pesquemos, y iba a funcionar eso porque los dioses nos iban a perdonar por la codicia. Entonces, este pueblo lo escucha y trata de aplicar lo mismo, el mismo mito, y con su mismo rito. Esto es importante, el mito siempre tiene un rito, y ahora lo voy a explicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando intentan hacer lo mismo, no funciona. ¿Por qué? Porque de repente esta tribu, por ejemplo, tira sus desechos al lago, y está matando todos los peces. Entonces, el hecho de pescar o no pescar es completamente indistinto. Esto, al mito, se le escapa. Necesita un mito nuevo para poder explicar eso. La explicación científica, con el mismo método científico, puede explicar cualquiera de las dos situaciones. Y esto es otra diferencia entre mito y pensamiento científico. Recién les decía que todo mito lleva un rito. ¿A qué me refería con esto? Muy sencillo. El mito no es la explicación que, en este caso, el chamán da, pero puede ser una explicación religiosa, puede ser, en fin, es la narración que las personas tienen, el mito. El rito es el comportamiento específico que ejecutan en función de ese mito. Pongamos un ejemplo. En las religiones se habla de dar hasta que duela, por ejemplo. Eso es una, digamos, la teoría. Una religión puede decir eso. El tema de poder ser caritativo, de dar, de ofrecer cosas a los demás, como un síntoma importante. Ahora, ¿cómo se ve eso plasmado en el rito? Y, por ejemplo, cuando uno va a una iglesia y se hace una donación y se pasa con una charola para poder ejecutar eso. Y eso se hace una vez por semana, se hace en un determinado lugar. Todo eso es rito. ¿Sí? Hay que entender esto. No solamente mito y rito. Cuando pensamos en esto, tenemos que pensar rito, bueno, en un montón de... de una tribu extraña aprendiendo fuego un animal raro. No, no necesariamente eso es un rito. Ni necesariamente es algo diabólico o esotérico o extraño. Digo, hay un montón de ritos y mitos que las sociedades tienen y que tienen valor práctico. Y no necesariamente son religiosos. Eso también es importante. Hay explicaciones que las sociedades tienen que nunca fueron comprobadas y que se siguen utilizando por su valor práctico. ¿No? Por el valor práctico que tienen. Bien, entonces ya vimos algunas de las diferencias que tiene el pensamiento científico respecto del pensamiento mitológico. Nos damos cuenta que a lo mejor el pensamiento mitológico no es tan alejado del pensamiento científico. Otra de las cuestiones también importantes es que muchas de las explicaciones que pueden ser mitológicas el día de mañana pueden pasar a ser científicas. ¿Sí? No quiere decir que necesariamente toda explicación mitológica sea científica. La ciencia puede ser un tamiz para separar por qué está funcionando una explicación mitológica que funciona. ¿Sí? Eso también es importante. Y muchas veces conocimientos que en principio no lo son científicos pueden pasar a serlo. Y esto ocurrió muchas veces y autores como Karl Popper lo han destacado bastante bien. Un claro ejemplo de esto es, por ejemplo, como pasó en psicología con la meditación. La meditación tenía un carácter casi religioso en una época. Espiritual, religioso, filosófico. Y se sabía que funcionaba, era casi una creencia, muchos decían que sí, muchos decían que no, hasta que la ciencia lo tomó. Se hicieron incluso escaneos de neuroimágenes y demás. Y se vio realmente que la meditación afectaba ciertas áreas cerebrales. Y se vio realmente que las personas, por ejemplo, que padecían ansiedad, mejoraban muchísimo por medio de la meditación. Desde ese momento, la meditación pasó a poder demostrarse científicamente como una herramienta válida. Y se le quitó esos elementos accesorios que realmente no hacían en sí mismo a la eficacia de la meditación. Todo lo accesorio me refiero a poner las velas, sentarse con las patitas cruzadas, etc. Que en realidad era simplemente parte del ritual, pero no era lo que eficientemente llevaba a obtener los resultados que se obtenían. Hay un autor que es Skinner, que es un psicólogo norteamericano que habla sobre las conductas supersticiosas. Y él lo notó cuando experimentaba en cajas con palomas, como las palomas muchas veces cuando picoteaban un botón para que les emita comida, quizás se hacían algún movimiento raro con el ala o con una pata. Y mientras daban el picotazo para obtener la comida, lo seguían repitiendo si le seguía la comida. Aunque ese movimiento efectivamente no era el que le estaba dando la comida, acompañaba. El que daba la comida era simplemente el picotazo en el botón. Pero esas otras conductas que quizás azarosamente se producían, las palomas tendían a mantenerlas. Y esto es lo que explica de alguna forma, como muchas veces las personas tendemos a mantener un montón de comportamientos que no tienen nada que ver en sí mismo con el comportamiento eficiente. Quizás lo acompañan, quizás no, pero las tendemos a mantener. Por ejemplo, ponernos una determinada remera cuando vemos nuestro partido de fútbol preferido, porque alguna vez la utilizamos y justamente ganó. Bueno, todo esto son formas de rituales que las personas tenemos y que no necesariamente son los rituales que yo les comentaba de la tribu y el chamán y religiosos, esotéricos y demás. Ahí vemos como muchas veces hay determinados tipos de rituales y mitos que sí pueden ser eficientes y otros que no tienen absolutamente nada que ver y que no son eficientes. Entonces, lo importante de entender de esto es que la ciencia no se opone a la mitología. Podríamos entender la mitología como aquello, como un conjunto de conocimientos de los cuales muchos son eficientes en el plano práctico y otros que no son eficientes en el plano práctico, pero a lo mejor sí en un plano emocional para las personas. Y la ciencia trata de discriminar esto y trata de poder tomar muchos de los elementos que sí funcionan eficientemente y que sirven, trata de explicarlo de una manera neutral por qué funciona y es absorbido por ese sistema que llamamos ciencia. Así que bueno, esto es lo que le quería contar. No existe una diferenciación tan tajante, no son sistemas opuestos, no es que uno es un sistema que realmente funciona y el otro siempre nunca funciona y es algo raro, la verdad es que no, la verdad es que son sistemas que tienen elementos en común aunque no son iguales porque la ciencia siempre pone neutralidad, como les decía antes, un lenguaje universal que pueda ser replicable en distintos lugares, que tiene el mismo problema, tiene que funcionar en todos los lugares. En fin, todo un montón de procedimientos que tenga algún tipo de corroboración empírica en lo posible, es decir, que se pueda constatar lo que se dice y no sólo decir cómo funciona sino por qué funciona, también es otra de las cuestiones que en ciencia es muy importante, en fin, y un montón de cosas más. En cambio en la mitología lo que busca responder es algo práctico en general y que sea coherente también con el sistema de creencias que esa determinada cultura, sociedad, grupo tiene. Así que bueno, espero haber arrojado un poquito de luz sobre este tema, espero que les haya parecido interesante, quería hacer un video diferente, sobre un tema diferente, déjenme en los comentarios si les gustaría que hable de algo de este tema relacionado con la ciencia, con método científico, con mitología, con psicología y mitología, etc. Háganmelo saber en el buzón de comentarios, van a ser bien recibidos, déjenme un buen like, suscríbanse al canal y compartan con aquellas personas que les pueda ser de utilidad. Nos vemos en un próximo video.